Bueno, ahora nos va a hablar la doctora Mar Rodríguez Jimena. Ella es especialista en medicina familiar y comunitaria, experta en sensibilidad química múltiple y nos va a hablar de la sensibilidad química múltiple a abordaje desde la atención primaria. Buenas tardes. Yo hablo un poquito más rápido que el compañero que me ha precedido, así que agradecería que si voy muy rápida o estoy explicando conceptos que son bastante complejos y no vamos bien, que alguien me haga así. Y si hay preguntas que tengan que ver con lo que voy a intentar proyectar en el texto, las vamos anotando, pero intentamos también quedarnos con el concepto. Porque lo que os voy a hacer es una propuesta de algo que en la comunidad científica genera bastante polémica, que es el diagnóstico de la sensibilidad química múltiple. He querido poner en esta primera transparencia el nombre de la doctora Valls, que vais a poder ver, creo que pasado mañana, porque yo todo lo que sé de sensibilidad química múltiple lo he aprendido gracias a los cursos que se han hecho en la red de mujeres sanitarias y a diferentes cursos de especialización sobre el tema de pesticidas que he podido hacer en Barcelona. O sea, que por eso siempre nuestros PowerPoints son conjuntos. Comentaos que es algo que genera polémica, porque en general, os he puesto ahí unas gazas, los profesionales de medicina y de las ciencias de la salud tenemos la obligación de hacer visible y ayudar a controlar los procesos que son invisibles. Es decir, nosotras en la Facultad de Medicina y nosotros no hemos estudiado la sensibilidad química múltiple. ¿Me explico? Se ha admitido como enfermedad en el Código Internacional de Enfermedades solo en el 2014 y todo esto que os voy a contar, la mayor parte de los y las médicas de atención primaria no lo conocen y me consta que muchos y muchas especialistas tampoco. Con lo cual, lo que os voy a hacer es una propuesta de por dónde están yendo las investigaciones. Evidencias firmes, hay algunas, pero no demasiadas. Hay personas que opinamos que frente a las nuevas sociedades hay nuevos problemas de salud. Es decir, que estamos inmersos en una sociedad donde hay muchísimos productos químicos, campos electromagnéticos de alta, de baja frecuencia, etcétera, que están generando nuevos problemas de salud que no estamos siendo capaces ni de detectar ni de hacer propuestas terapéuticas. Hay incluso algunos compañeros de medicina interna y compañeras que opinan que el incremento también de muchas enfermedades autoinmunes puede tener que ver con el medio ambiente. Creo que es algo de lo que digo que es de sentido común, pero que a la comunidad científica le cuesta un poco investigar. El problema de todas estas enfermedades es que atraviesa un eje de desatención, invisibilidad e incomprensión. Es decir, cuando una paciente llega a la consulta y dice, doctora, yo es que huelo mucho y cuando huelo mucho me encuentro muy mal, en general el gesto que suele acompañar a la mayor parte de los y las compañeras es este, que es, no sé qué me estás contando. Y cuando un médico o una médica no sabemos lo que nos cuenta un paciente, sabéis lo que hacemos. La diagnosticamos de algo de lo mental, que también puede ser que tengamos cosas de lo mental todo el mundo y en general prescribimos antidepresivos y ansiolíticos. Yo os cuento las cosas como son porque me parece que después de muchos años de práctica clínica me lo encuentro en mi día a día. De tal manera que aquí tenemos un montón de piezas de los puzles que nos van encajando y siempre nos va quedando alguna, que es la que se va un poco, por suerte, desbrozando con las investigaciones, como ha contado mi compañero. Sí quería traer aquí una viñeta del roto. La sensibilidad química múltiple es como un lobo. Cada vez que lo nombras se generan como un montón de miedos atávicos. Quería solo decir una cosa. Ha pasado muy desapercibido por la opinión pública, pero la multinacional Bayer ha comprado a la multinacional Monsanto. Bayer es una de las grandes multinacionales productoras de fármacos y Monsanto la gran productora de pesticidas. A mí estas cosas a nivel social no me parecen casualidad. Y como yo de la primaria lo que he aprendido es que vivimos en comunidad y que no es solo el individuo solo, sino que todo lo que pasa en nuestro contexto nos influye, pues desde ahí enfoco las cosas. Os he puesto lo del roto. Esto lo utilizo en la formación a profesionales de primaria en Madrid, que cuesta más estirpar un prejuicio casi que una piedra del riñón. ¿Qué es la sensibilidad química múltiple? Como os he puesto ahí, es una enfermedad crónica que afecta a múltiples órganos y sistemas y que los síntomas se producen por la exposición a niveles muy bajos de sustancias químicas que no son parecidas entre sí y que otras personas, por supuesto, no las afectan y que en el inicio de la enfermedad pueden mejorar o desaparecer si se elimina esta sustancia química. Esto luego al final no ocurre. Una vez que ha habido múltiples exposiciones no ocurre. ¿De acuerdo? Os estoy poniendo ahí sobre todo también la literatura, por si acaso alguna persona quiere anotar algún nombre, por si tiene reticencias la persona que la atiende en primaria, pues para que podamos ir leyendo y haciendo ciencia juntas, tanto la población como los profesionales que os atendemos. Obiols ya dijo que estos síntomas, como os comentaba, son de sustancias sin relación química. Eso es muy importante porque eso es lo que es muy difícil de entender por la comunidad científica. ¿Por qué? Un pesticida que no tiene nada que ver con un ambientador, con una colonia o con una crema a nivel bioquímico, produce la misma sintomatología en pacientes que en comienzo también son diferentes. ¿Me explico por dónde van las dudas? Sí, ¿no? Prevalencia de la enfermedad. El saber a cuánta gente afecta esta enfermedad es muy difícil porque hay muchas diferentes maneras de medir las prevalencias de las enfermedades. Pueden ser cuestionarios autoadministrados, pueden ser analíticas, que ya os digo que no hay una definitiva. Puede ser porque lo diagnostiquen los y las profesionales de medicina. De tal manera que fijaos que se puede hablar de entre un 6% a un 15%. Estamos hablando que la fibromialgia está reconocida a un 2,5%. Hay unos grandes esfuerzos de investigación, hay unidades específicas. Sé que queda mucho por hacer, pero si estas cifras fueran reales y Suecia no parece un país que tienda a publicar cifras así un poco inventándoselas, estamos hablando de algo que es para mí un gran problema de salud pública, para mí y para mucha gente. ¿De acuerdo? Aquí os pongo más cositas que están en el documento de consenso en el que participé del Ministerio en el año 2001. Podemos hablar entre, fijaos qué disparidad, entre un 0,5% y un 6,3%. De nuevo, 80% mujeres, de nuevo una edad media alta y no había diferencias ni en los niveles de educación ni en clase social, etc. ¿Por qué yo me meto en esta aventura? Bueno, en el año 94 hay una intoxicación paradigmática en un edificio de Barcelona, que es un edificio de análisis clínicos donde se limpia, o sea, donde se desinsecta, perdón, con un pesticida muy potente que es el glifosato, que lo estaréis oyendo porque hay un montón de campañas de prohibición de glifosato, en Barcelona han conseguido eliminarlo de los jardines, etc. Y estas personas que se intoxican todas juntas, casi 250 personas en un edificio, empiezan a desarrollar todas la misma sintomatología. Cuando van a salud laboral, a estas personas, que la mayor parte son mujeres, se las cataloga de histeria colectiva y se las manda a casa. Y nadie investiga qué había pasado en ese lugar de trabajo para que cuando entran todas las trabajadoras, de repente, todas se pongan enfermas, tengan los mismos síntomas, que no da tiempo a ponérselo por el móvil. No había WhatsApp en aquel entonces, acordaos, vivíamos sin WhatsApp en el año 94. Entonces, desde ahí hay un montón de demandas, de jaleo, y hay una persona que se hace cargo de esta historia, que es la doctora Valls en Barcelona, y desde ahí nos forma a otras personas. Pero sí que creo que es importante saber que, fundamentalmente, todo lo que está más identificado con la sensibilidad química múltiple son todos los órganos clorados y órganos fosforados, que es los que pongo ahí. Sobre todo, pesticidas. Pesticidas que, por otro lado, podéis encontrar en cualquier balda del supermercado al que vayáis habitualmente, de libre uso y sin mayor problema. Esto lo voy a pasar. ¿Qué tipo de sintomatología presentaban esas personas que fueron primero catalogadas de histeria colectiva? Pues presentaron problemas a nivel respiratorio, lagrimeo, dificultad para respirar, picor en la nariz, picor en los ojos, asma, síndrome neurológico, confusión, sensación de no poder estar enterándose bien de dónde están, de no poder realizar bien su trabajo y, como la mayor parte eran mujeres, alteraciones en el ciclo menstrual, alteraciones autoinmunes en pacientes previamente sanas y, como veis aquí, fatiga crónica. Muchas de ellas fueron diagnosticadas. Y, bueno, disrupción hipotalámica, no voy a entrar ahí porque es una cosa bastante compleja, pero cuando ha explicado mi compañero lo del simpático y el parasimpático, ¿os acordáis? El simpático es el que nos entona, el parasimpático es el que nos duerme, el que nos relaja. Todo esto está controlado por funciones superiores, tala, tala, muy hipófisis y lo que se vio es que la gente estaba parasimpática, ¿vale? Para contarlo así de una manera muy rápida. Hubo una enfermera, antropóloga, Pamela Gibson, que empezó a pensar, ¿esto es psicológico o fisiológico? Hice una encuesta a médicos y a profesionales sanitarios y, como veis, pues una buena parte, no sé si se lee bien, la mayor parte psicológico casi un 20%, ya hubo gente que dijo fisiológico un 30% y a medias un 50%. Bueno, es cierto que diferenciar lo fisiológico de lo psicológico es una diferencia que es un poco perversa, porque todo el mundo, las enfermedades, nos afectan en nuestra emoción y en nuestra psique. Entonces, pretender que algo es solo psicológico o solo fisiológico es un poco atrevido por nuestra parte. Bien, hasta el año 2008 todas las investigaciones iban buscando qué estaba pasando en estas personas que tenían estos síntomas de todos los aparatos y sistemas cuando se exponían a determinados productos químicos, a la olfación de determinados productos químicos. La primera vez que se describe este síndrome es con los soldados de la Guerra del Golfo. ¿Os acordáis la primera Guerra del Golfo? Que lo único que nos sacaban eran los pozos de petróleo ardiendo, ¿verdad? Bueno, la población civil de esa zona, por supuesto, no está estudiada, pero los soldados que volvieron sí, porque empezaron a oler todo y a ponerse enfermos. Imaginaos lo que es oler petróleo quemado días y días y días, cómo eso impactó en la salud. Bien, al principio se estuvo hablando de que era un problema neurohormonal, de que si se afectaba el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, es decir, no se sabía por dónde iban un poco los tiros, por así decirlo. Más adelante, luego os voy a poner el artículo de la doctora de Luca en el 2010, que para mí por lo menos fue revelador y para el grupo que estudiábamos en ese momento la sensibilidad química múltiple también. Hasta ese momento, lo que sí que se empezó a investigar es que muchos pacientes con sensibilidad química múltiple también presentaban síndrome de fatiga crónica y presentaban fibromialgia. Por lo tanto, hay personas que opinamos que tiene que haber un trasfondo similar en las diferentes enfermedades como para pensar que pueden compartir un mecanismo etiopatogénico, es decir, de causa, de causalidad. Con esto no quiero decir que todas las fibromialgias tengan que ver con una exposición a químicos, pero yo una de las cosas que me he encontrado en la consulta es que las mujeres, que habitualmente somos las que seguimos llevando el peso de la casa, estamos en contacto todos y cada uno de nuestros días con pesticidas. Todos los limpiadores, desinfectantes, etcétera, los aplicamos mujeres. En nuestra cosmética hay un montón de cremas con perfumes, parabenes, etcétera, que también están descritos que productores de sensibilidad química múltiple, nos preocupamos porque el ambiente huela bien y echamos ambientador, etcétera, etcétera. Yo, muchas de las pacientes que tengo con sensibilidad química múltiple, son personas que son limpiadoras o que han estado expuestas en laboratorios, peluqueras, etcétera. Bien, ya os lo había comentado, predominio en mujeres. Los productos que os pongo ahí son los que más se ha demostrado que pueden desencadenar los síntomas. Como veis, son de todo tipo. Humos, productos de limpieza, perfumes, pinturas, pesticidas, lacas del pelo, gasolinas, moquetas, la tinta de los periódicos. Hay gente que al principio dice, leo y me pongo mal. Insisto, cuando un paciente te dice, es que me estoy leyendo el periódico recién impreso y me mareo, piensas, oh cielos, claro, la tinta es un producto químico como otro cualquiera. Yo no soy sensible a la tinta, pero quien se haya sensibilizado, inhala la tinta y puede reproducir los síntomas de la sensibilidad química múltiple. Bien, voy a pasar a alguna de ellas. Quería llegar aquí. Lo que os estaba comentando, hay ya diferentes teorías que hablan que la exposición ambiental, junto con una comorbilidad de morbilidad diferencial que hoy no voy a explicar, pero tiene que ver con las diferentes maneras de enfermar de hombres y mujeres, entre otras cosas por el sistema hormonal. La fatiga crónica y la fibromialgia probablemente compartan algún tipo de mecanismo. Se habló también de deficiencias de minerales, de alteraciones neurológicas, de alteraciones genéticas, de trastorno psiquiátrico. Os pongo un poco cómo hemos ido avanzando. Esto que os pongo aquí es porque Orioles lo que hizo fue SPECT, que es un tipo de prueba de imagen para ver qué pasaba en los cerebros de las personas que inhalaban una sustancia y estaban afectadas frente a los cerebros de los controles. Es decir, tú estás, Maider está afectada, imagínate, de ese cueme, le hacen un SPECT cerebral, yo no estoy afectada, me hacen a mí y se comparan. Y lo que se vio es que había alteraciones medibles en el SPECT cerebral. Eso ya fue rompiendo un poco la hipótesis psiquiátrica psicopatológica de que son personas que se lo inventan, que tienen un trastorno de fondo, etcétera. Por cierto, yo he tenido una paciente que tiene esquizofrenia y además sensibilidad química múltiple, porque pareciera que si se tiene una enfermedad mental no se puede tener una enfermedad de otra índole. Entonces, también ahí tenemos que abrir la mente. Bueno, os pongo ahí nombres muy raros, pero la hiperperfusión en unas zonas significa que llega más afluencia de sangre a una zona e hipoperfusión en otras que eran las que estaban produciendo todos estos síntomas. Bien, esto es, estamos hablando hasta una época, hasta el 2010, que esto se puede evidenciar todavía. Pero esto no explica la causa, explica qué pasa en el cerebro de alguien que es sensible a químicos e inhala una sustancia. Bien, esto lo voy a pasar porque vamos un poco mal de tiempo. Y sí quería hablar solamente de una cosa que ha comentado antes el compañero. Cuando estamos hablando de que los productos químicos afectan más a mujeres es porque algunos insecticidas derivados de plásticos, algunos medicamentos y el hidrocarburo de los coches se parece a una hormona que tenemos las mujeres, que son los estrógenos, por eso se llama xenoestrógenos, estrógenos externos. ¿De acuerdo? Una de las hipótesis de por qué determinadas patologías afectan más a las mujeres es porque a los estrógenos que tenemos nuestros hasta la época de la menopausia, que luego siempre queda un poquito de estrógeno, o sea, no nos quedamos completamente a cero, pero baja mucho, todas las sustancias externas el cuerpo las interpreta como estrógenos. ¿Me he explicado? Porque esto tiene ojundia, es decir, muchas sustancias externas se ha visto que molecularmente hablando el cuerpo las interpreta como esta hormona. Por eso, todas esas mujeres que se expusieron en la primera exposición que tuvimos la oportunidad de estudiar aquí en el territorio español fue alteraciones en el ciclo menstrual, todas en el primer ciclo que les vino después de la exposición. Hubo una gran afluencia de estrógenos en su organismo. Reglas abundantísimas, coágulos, miomas cuando antes no los tenían, etc. También decir que la THS es la terapia hormonal sustitutiva, que ya generó mucha polémica antes del estudio GERS, es también un estrógeno externo que las mujeres en ocasiones se nos aplica por parte de la medicina convencional cuando hay como mucho riesgo de osteoporosis con la regla. Eso ya es una práctica clínica prácticamente abandonada. Bien, esta os la voy a poner, es muy difícil de entender, pero sí que quería que supierais que ya se ha visto que muchas hormonas están alteradas con los pesticidas y una de las que más alterada está es la hormona de crecimiento. Habéis visto que también el compañero hablaba de la hormona de crecimiento con la fibromialgia como tratamiento, cuidado, ¿vale? Aquí lo que hemos visto es que hay tres parámetros analíticos que están alterados en muchas ocasiones cuando hay alteraciones por exposición a sensibilidad química múltiple, ¿vale? Es decir, que no tenemos una prueba gol estándar como sería el azúcar en la diabetes, ¿no? Cuando pasas de X miligramos por decilitro de azúcar, te dice él o la médica, tiene usted diabetes o tiene usted una predisposición, es prediabética, se dice ahora también. Aquí no tenemos una prueba que digamos está alterada, pero ya vemos que hay alteración en el espez cerebral, vemos que hay alteración en la hormona de crecimiento. Voy pasando porque esto es todo en la hormona de crecimiento y pasamos a la hipótesis actual que estamos trabajando gente en ella desde hace unos años. Desde la doctora De Luca publica en el 2010 un artículo bastante revelador que estudia la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es la fábrica de producción de energía y está en todas y cada una de las células del organismo. Produce lo que se llama la respiración celular, produce el ciclo de la energía. Aquí he visto que se han ido algunos peques, estos son peques todavía, pero el ciclo de Krebs, eso hay veces que se estudia, ahora lo estudian en, ya no sé, llama bachillerato, se llama otra cosa, pero bueno, en esas épocas. Entonces, la mitocondria está en todas y cada una de las células del organismo y creemos que los pesticidas o las sustancias químicas lo que hacen es alterar esa producción de energía del organismo. Para que os hagáis una idea, si cuando nosotros, lo que demostró la doctora De Luca es, cuando comemos y producimos una molécula de glucosa, que es la medida de la energía, eso rinde una cosa que se llama ATP, que son 36 ATPs. Es decir, cada molécula nos da 36 unidades de energía para tirar, ¿de acuerdo? De glucosa. La doctora De Luca lo que descubrió es que en las personas afectadas por químicos, cada molécula les rendía 3, 4, 6 unidades de ATP. No sé si dentro de la complejidad de la mitocondria me estoy sabiendo explicar. Es decir, que una de las hipótesis que ahora pensamos de por qué afecta a todos los órganos y sistemas es porque se altera la mitocondria. Porque mitocondria hay en el cerebro, en el corazón, en el útero, en los músculos, en la piel, en todos los lugares. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, aquí os había traído, porque como no sabía qué tipo de público me iba a encontrar, os había traído todo, 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 todo lo que tenía que ver con el estudio de la doctora De Luca. Pero aquí sí que me detengo por una razón. Bueno, si veis, hay una serie de tóxicos que afectan la función mitocondrial y fármacos que afectan la función mitocondrial. Bien, los insecticidas están claros, pero hay fármacos, por ejemplo, el aloperidol o la miodarona. La miodarona es un antiarrítmico, el aloperidol es un antipsicótico, ¿vale? Las biuanidas ya casi no se usan. Las estatinas, ¿sabéis lo que son las estatinas? Las que se usan para el famoso colesterol, ¿verdad? Algunos anestésicos, algunos antibióticos, la aspirina, ácido acetilsalicílico. Esto ya en el 2012, en el New England, se vio que eran tóxicos mitocondriales. No veo por aquí al doctor que me ha precedido. Se ha tenido que ir. Una de las cosas que a mí me parece muy importante también recordar, además de que son toxinas que afectan la función mitocondrial, es que algunas de ellas, además, dentro de los efectos secundarios, por una mala desintoxicación, también producen dolor. De tal manera que creo que en todas las hipótesis de las enfermedades medioambientales ya vamos viendo que algunas de ellas producen dolor y que también habría que hacer una buena historia clínica en las pacientes con fibromialgia y en los pacientes con fibromialgia para saber qué exposiciones medioambientales, en el trabajo, en casa y en el ocio, han tenido para valorar si el inicio de la sintomatología ha podido estar relacionada o no. ¿Me estoy explicando? Es decir, si estábamos bien y de repente, a partir de un determinado momento, que chequeando es, cambié en este trabajo, de repente se empezó a limpiar de otra manera, estuve expuesta a barnices porque barnizaron el edificio en el que trabajaba y ahora son inteligentes y sabéis que no se puede ventilar, no se puede abrir, etc. Toda esta parte que ya nos cuentan desde el 2012, que afectan la función mitocondrial y que algunas producen dolor, esto hay que preguntarlo en la consulta. O sea, a una persona no se puede ir de la consulta de primaria sin que le hagan un estudio que le haga recordar a qué exposiciones ha estado expuesta desde su infancia. Yo tenía una paciente que está bastante enferma, bastante joven, que recuerda que cuando iba de veraneo a Valencia, recordaba las avionetas de fumigación cayendo el clorpirifos o lo que sea, donde estaban jugando los niños y las niñas alegremente todo el verano. Claro, eso si no lo vamos rememorando, si no vamos viendo dónde ha podido haber una primera exposición, en las personas diagnosticadas de SQM, pues se nos va a quedar atrás. Además, tenemos que tener en cuenta que la mitocondria también se afecta por todas estas cosas. Por la anemia, por el hipo o el hipertiroidismo, por el déficit de vitamina D, de magnesio, de zinc, de todo esto, la vitamina B12, la tiamina, la biotina, etc. De tal manera que sabemos que, como esto afecta a la óxido de reducción mitocondrial, cuando vamos a plantear un tratamiento que intente mejorar, que no curar la sensibilidad química múltiple, porque no hay ninguno que la cure, debemos poner a tono todas estas deficiencias. Y cuando digo a tono, antes he tenido la oportunidad de tomar un té con dos de las personas de la asociación, decimos ajustar muy finamente. Es decir, si hay un déficit de hierro, hay que ajustar muy finamente el hierro. Y diría, no solo para la sensibilidad química múltiple, sino también para la fibromialgia. No nos estamos yendo a grandes tratamientos alternativos. Estamos hablando de que si hay una discreta anemia, una persona con fibromialgia que tiene fatiga, una persona con SQM que tiene fatiga, va a estar muy cansada. Y es tan fácil como sustituir el hierro, si se tolera. Estamos hablando de que un hipo o un hipertiroidismo mal sustituido, donde no intentamos llevar la hormona tiroidea a su justo punto, va a producir sintomatología como dolor, cansancio, malestar, etc. Estamos hablando de que hay muchos déficit, por ejemplo, de vitamina D, a pesar de ser España el país del sol, tenemos déficit de vitamina D. ¿Por qué tenemos déficit de vitamina D? Porque ¿qué nos han dicho en la consulta si tomamos el sol? ¿Que hagamos qué? ¿Que no demos crema factor 50? No diré yo ahora que no nos la demos. Lo que ocurre con esa crema factor 50 es que los rayos del sol no impactan sobre la piel, que es donde está la previtamina D, e impide su absorción en muchas ocasiones. Por lo tanto, nos estamos protegiendo del cáncer de piel, pero estamos teniendo niveles de vitamina D peores que en Suecia, Noruega, Finlandia, países donde no hay sol. ¿Me explico? Entonces, todas estas deficiencias hay que ajustarlas mucho porque sabemos desde la hipótesis mitocondrial que están afectando a la producción de energía. No voy a entrar aquí, pero uno de los problemas también es el déficit de magnesio. Lo que ha comentado el compañero anteriormente es que en ocasiones, cuando nos hacen las analíticas, el magnesio que se pide es el magnesio que va en sangre, pero el magnesio importante para hacer una buena función neuromuscular es el magnesio que está dentro de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Esa prueba se pide en muy pocos sitios. El magnesio eritrocitario es muy difícil de hacer, pero es el magnesio que de verdad es útil para el organismo. Por lo tanto, hay veces que le decimos a alguien, bueno, no tome usted magnesio, aunque el paciente te diga que le ha mejorado según qué síntomas, porque lo tiene usted normal. Bueno, lo tiene normal en función del parámetro que midamos. ¿De acuerdo? Hay una serie de fármacos que en la sensibilidad química múltiple deben evitarse. He puesto ahí una lista. Esto está tomado de las recomendaciones del Instituto Ferran, que es un instituto de reumatología en Cataluña, porque es muy importante que sepamos que todo aquello que afecta a la mitocondria va a empeorar la sensibilidad química múltiple. ¿De acuerdo? Bien, voy a pasar un montón. Quiero pararme en esta. Cuando la doctora De Luca estudia a las personas con sensibilidad química múltiple, creo recordar que fueron 280 casos, que es muchísimo en un estudio de investigación, frente al doble de controles, es decir, de personas sanas que no tienen sensibilidad química múltiple, una de las cosas que descubre es esto, lo que se llaman las comorbilidades. Me cuesta un poco estar sentada, entonces os lo voy a explicar de pie. Porque creo que os puede interesar. Desde lejos no se verá, pero las personas con SQM tienen sensibilidad química múltiple, además alteraciones gastrointestinales, además tiroideas, además alérgicas, además problemas respiratorios, etc. No suena un poco a las comorbilidades que plantean las personas con fibromialgia, incluso con síndrome de fatiga crónica. Esto de repente nos hizo pensar, es decir, vamos a ver, si hay varias enfermedades que se están repitiendo también en otras personas diagnosticadas de otras cosas, igual comparten una etiología común. Se me nota que yo me creo la hipótesis de la mitocondria, porque hay gente que dice, no, no, es sensibilización central. Y yo digo, sí, sí, perfecto, también. Pero mitocondrias hay en todos los sitios. Y para mí fue muy interesante poder entender por qué alteraba todos los órganos y sistemas, todos y cada uno de ellos. Pero dices, el cerebro, bueno, pues porque el cerebro es más sensible a los químicos. El corazón, bueno, claro, es que el corazón, el sistema de conducción eléctrica, pues igual es sensible. Pero todos los músculos, la respiración, el aparato reproductivo, pues bueno. Voy a ir para acá, porque esto es una parte de discusión importante. Y voy a ir aquí a una de las preguntas que habéis hecho antes. No puedo hablar de electrohipersensibilidad, porque si ya la comunidad científica con la sensibilidad química múltiple no tiene consenso, no quiero deciros con la sensibilidad a campos electromagnéticos, el no consenso prácticamente que hay. De tal manera que sí que hemos visto que una de las comorbilidades que presentan las pacientes es también precisamente la electrohipersensibilidad. Sabéis lo que es, ¿no? Las personas lo han llamado a la alergia al wifi, pero yo creo que es una terminología muy incorrecta. Son personas que ante determinados campos electromagnéticos, como puede ser el wifi, el móvil, etcétera, presentan una sintomatología que en ocasiones se parece a la de la sensibilidad química múltiple. Cuando hablabais de la hipótesis de la histaminosis, lo que sí que en el último consenso que hubo de la reunión de Bruselas del 2000, lo estoy diciendo de memoria, creo que 15, o no estoy segura, creo que 15, sí que se vio que en las personas con electrohipersensibilidad en un 40% había histamina aumentada. No sabemos cuál es el significado de esto, pero se vio. También se vio que, quiero que vayáis a la última, melatonina. Os suena que la melatonina la ponemos de tratamiento para los insomnios. Lo que se vio en la electrohipersensibilidad es que la melatonina en orina estaba disminuida. Tampoco sabemos muy bien a qué se debe, pero esos dos parámetros analíticos sí que los encontramos. Y luego una cosa muy interesante que también ha comentado el compañero es que parece ser que la alteración de todo el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, lo que llamamos la microbiota, son las bacterias que viven con nosotras. Hay unas que son muy buenas, majísimas, imprescindibles para nuestra vida. Estamos llenas de bichos que nos ayudan a vivir y hay otras que cuando crecen en exceso producen sintomatología similar a la del colon irritable y encima impiden la absorción de vitaminas y de minerales, oligoelementos. De tal manera que las personas que tengan mucha alteración de síndrome de intestino irritable probablemente van a absorber mucho peor algunos nutrientes. Por eso es tan importante trabajar sobre la flora intestinal. Uno de los test que se debe pedir, no lo ha dicho el compañero, pero para descartar el sobrecrecimiento bacteriano tenemos test, igual que para el helicobacter pylor y la bacteria famosa, ¿verdad? Hacemos el test de hidrógeno expirado, que es un test sencillo. Hay un test similar que mide otras cosas, que es el test de la tulosa, ¿vale? Igual que hay otro test, que es el que mide la intolerancia a la fructosa. Es decir, tenemos pruebas no invasivas que nos permiten hacer un buen diagnóstico diferencial entre un colon irritable y un sobrecrecimiento bacteriano. Porque cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano tenemos un tratamiento eficaz. Se pone un ciclo de antibióticos específico para el intestino y luego probióticos. La gente que toma probióticos sin tratar a las bacterias comillas malas, pues está bien, pero no está consiguiendo regular su propia flora. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues quería un poco daros una pincelada de lo que se piensa, de por dónde van un poco las hipótesis de causalidad con la sensibilidad química múltiple. Hasta las seis y media. Bien, pues entonces voy a seguir un poquito más y vamos dejando para preguntas o simplemente para diálogo, porque esto da para mucho. ¿Cómo se presenta la clínica? ¿Qué cuentan las personas que tienen sensibilidad química múltiple? Cuentan que cuando se exponen a un incesticida o a un perfume, que son los dos desencadenantes más frecuentes, por eso, por favor, es muy importante que en espacios públicos empecemos a tomar conciencia de que los ambientadores, los perfumes, las lacas, los no sé qué, pueden estar agrediendo a otras personas. Yo no tengo sensibilidad química múltiple, pero aquella persona que lo tenga, ese elemento le impide hacer vida social. Y yo creo que desde ese respeto no le diríamos a los diabéticos, a escondidillas, tómate esta bebida que no tiene azúcar y que tenga azúcar, ¿no? O al que sea alérgico al huevo decimos, bueno, es que tiene muy poquito huevo, porque eso lo he escuchado yo. Bueno, un poquito de perfume no les irá tan mal. Bueno, pues el que se afecta por el perfume se afecta al 100%. ¿Me explico? ¿Qué síntomas se producen? En la piel, irritación, eczema, fatiga. Ha habido pacientes que en las primeras exposiciones han hecho procesos febriles de un mes, dos meses, tres meses, con fiebre de 38 todas las tardes. Dolores de cabeza, disfunciones neurocognitivas que cuentan como mente embotada, confusión mental, no ser capaz de concentrarse. Hace poco una paciente que traduce de cinco idiomas decía que era incapaz con el ordenador de poner las comas y los acentos en su lengua materna, que era el castellano. Eso es un caso muy severo de disfunción neurocognitiva, pero eso es disfunción neurocognitiva. No puedes leer, no puedes pensar, no puedes corregir, no puedes nada. También síntomas, como habíamos hablado sobre el aparato respiratorio, son síntomas asmáticos, pero luego se hacen las pruebas de asma y no salen positivas. Con lo cual descartamos un asma intrínseco que tiene otros tratamientos y estos cambios hemodinámicos al levantarse, que es este mareo que comentábamos del parasimpático. Además, lo que se ha visto es que hay dolor muscular, dificultades de memoria y disfunciones a largo plazo. Todo esto medidos por test de calidad de vida, etc. La persona que más ha investigado el tema de calidad de vida ha sido Pamela Gibson. En un artículo que publicó hace cuatro años dijo que la calidad de vida de las pacientes afectadas por sensibilidad química múltiple es peor en los test y en los ítems que de las personas con procesos oncológicos en fase terminal o preterminal. Y repito, calidad de vida de SQM en ocasiones peor a pacientes con procesos oncológicos. ¿De acuerdo? O sea, y además, como me decía una paciente y el proceso oncológico, tienes una esperanza de que igual te ponen un tratamiento y a lo mejor sobrevives. En este todavía no tenemos un tratamiento que, digamos, quitamos completamente la sintomatología. Nos ayudamos por una serie de test diagnósticos. Primero tiene que haber una clínica compatible con la exposición. Una serie de test diagnósticos, que son unos cuestionarios que nos ayudan un poco a ver qué productos son los que están afectando y mayoran la calidad de vida. Esto no lo leéis porque es muy pequeñito, pero son los cuatro grados de afectación del QESI, que es el cuestionario por lo menos que paso yo. Y paso a tratamiento en sensibilidad química múltiple. Mirad, aunque no hay evidencia científica más que de una cosa, que es de evitar las exposiciones, y aunque todavía no hay evidencia científica en fatiga crónica y en fibromialgia, yo hay una serie de recomendaciones que hago a las pacientes que comparten los tres síndromes o comparten uno de ellos. Uno de ellos es evitar exposición tratando de eliminar todos los pesticidas y agentes de limpieza que no sean imprescindibles, que son casi todos. Yo no sé cuántos productos tendréis en casa de limpieza, de no sé qué, para el baño, para los cristales, para el suelo, para el otro. Bien, a mí me han enseñado estas pacientes, yo desde hace muchos años, pero esto ya por conciencia ecologista no he usado mucho tipo de producto químico porque estaba de acuerdo en no contaminar el medio ambiente. Estas personas me han enseñado que lavando con bicarbonato y con productos de jabón de toda la vida del de trozo, la ropa queda perfectamente bien, el cuerpo queda perfectamente bien, la piel gana en calidad, etc. Tratar de utilizar alimentación ecológica, porque es aquella en la que no se usan pesticidas. Sabéis que muchos pesticidas no penetran, es decir, que si pelamos la fruta, no penetra dentro de la sustancia, ¿no?, de la fruta. Pero, por ejemplo, las cosas de hoja, es muy difícil lavarlas del todo, es muy complicado estar usando también productos que... Entonces, solemos aconsejar alimentación ecológica. Y lo que se ha visto más eficaz es eso, mejoran un 93% de pacientes en inicio de las exposiciones, con un grado 1 o 2, es decir, no los de grado 4, que son las personas que están más severamente afectadas y, bueno, pues es una de las primeras propuestas que hacemos. Segunda propuesta, como ya os podréis imaginar, todo aquello que intente mejorar la mitocondria. ¿Cómo le digo a la mitocondria? Oye, mejora, ¿cómo podemos mejorar la mitocondria? Tenemos varias sustancias. Una de ellas es la vitamina B1. La vitamina B1, que solo hay un nombre comercial, por eso lo puedo decir, que se llama Benerva, que entra en la Seguridad Social, además es parasimpaticolítica, es decir, nos pone simpáticas, ¿vale? Y en exposiciones a pesticidas se ha visto que cuanto más precoz se ponga, en ocasiones la afectación es menor. De esto no hay un metanálisis doble ciego, como no puede ser de otra manera. Podemos en una empresa exponer a gente a pesticidas y en otra no exponerla y hacer un seguimiento. Sería poco ético, ¿no? Sabiendo que los pesticidas producen efectos en la salud. Lo que utilizamos también es la coenzima Q10, el ubiquinol, que es la coenzima Q10 reducida, precisamente porque actúa en uno de los pasos de la respiración celular mitocondrial. Llevar a su sitio exacto con tiroxina la hormona tiroidea exacta, lo más exacta posible. La vitamina D, llevarla a su sitio lo más exacto posible. Hay muchas teorías ya que hablan que la vitamina D probablemente sea una hormona, que no regula solo el calcio, que es lo que más nos suena, sino que regula los procesos de producción de autoanticuerpos. Sabéis que las enfermedades autoinmunes son enfermedades en las que nosotras mismas producimos anticuerpos contra nosotras mismas. Entonces, la vitamina D, hay algunos estudios que están apuntando, que es un poco inmunorreguladora. El ascorbato, que es la vitamina C, otro antioxidante. En ocasiones el omega-3, pero cuidado con no tomar solo omega-3, omega-6, sino que esto es mejor hacerlo en la dieta, porque si se desequilibran mucho los omega-3, omega-6, pueden producir citoquinas inflamatorias, con lo cual hay que encontrar un poco el equilibrio en cada paciente y siempre se puede suplementar el magnesio. Hay que vigilar bien cómo está el intestino y en ocasiones, como os puse en el cuadrito, en anestesias, tanto locales como generales, hay que procurar no utilizar una serie de productos químicos nuestros, de los que ponemos en anestesias, porque pueden producir efectos secundarios graves. De tal manera que una de las propuestas que nosotras hemos hecho, pero que no es para todo el mundo igual, porque esto hay que individualizar en función de la sintomatología, las analíticas y la mejoría o no cuando se ponen estos productos, serían, como ya os he dicho, la vitamina B1, el coenzima Q10 ya reducido, que es el ubiquinol, y luego hay otras, como son el glutatión maximizado, la vitamina C, que son otros antioxidantes, que habría que ver cómo están esos niveles en el paciente. El glutatión en España no se puede medir, la coenzima Q10 hay laboratorios que lo hacen, pero son productos, o sea, son pruebas un poco caras, y nosotras, en la seguridad social, hay veces que alguna profesional de neurología o medicina interna nos hace el cociente láctico-pirúvico, que nos da cuenta un poco de cómo está la mitocondria. Pero es una prueba un poco, por así decirlo, de andar por casa, pero puede servir. Repito, la hormona tiroidea llevarla a su sitio, pero vamos, intentando normalizar a uno o dos la TSH y compensar todas las carencias metabólicas que hablábamos antes, os acordáis del hierro, todo lo que hemos puesto. Muy importante que la alimentación sea rica en frutas y verduras, por el efecto antioxidante, ya hemos puesto lo de la alimentación ecológica. Y no quería dejar de hablar, me queda un minuto, de la importancia que es también tener en cuenta con los y las trabajadoras sociales todo lo que tenga que ver con discapacidad y calidad de vida. Y yo creo que esto también es un hándicap en el sistema público. A las enfermedades crónicas, pareciera que solamente las atendemos profesionales de medicina, de las diferentes especialidades. Pero yo creo que si abrimos la mirada y se produce una discapacidad, las personas con problemas crónicos con discapacidad deberían poder acceder a la ley de discapacidad, como la persona que se rompe una cadera por cinco sitios y no puede volver a trabajar y necesita a una persona en casa que la ayuden. A mí esto me ayudó Dolores Lucendo a entenderlo mucho mejor, por eso la pongo ahí, porque ha hecho un estudio, es una trabajadora social que ha hecho un estudio en todas las pacientes con sensibilidad química múltiple y sí que quiero resaltar que hay un gran problema social añadido porque el 85% de las personas no pueden trabajar, no tienen ingresos propios, deben adaptar la vivienda gastándose, fijaos, un 5% mil euros, pero es que más del 25% ha tenido que gastarse más de 40.000 euros en adaptar su vivienda, cambiar los materiales, en fin, no os podéis imaginar la complejidad de evitar la exposición a productos químicos. Hay un gran periplo asistencial, van de un lugar a otro, el apoyo familiar es bueno, pero mi experiencia es que las familias se cansan, se cansan y dejan de apoyar a las personas con sensibilidad química múltiple, porque es que es muy difícil explicarle a alguien en una reunión familiar que no hayas ido a la peluquería el día anterior, que no te hayas puesto crema, que por favor no hayas echado suavizante en la ropa que has llevado para ir a ver a tu prima que tiene sensibilidad química múltiple, que no te maquilles y que a ser posible no hayas ido en un transporte público donde los olores y los ambientadores se te han quedado pegados a la ropa. ¿Me explico por dónde vamos? Es decir, que es una patología que produce un gran sufrimiento también social y que no está siendo bien atendida tampoco por parte de los servicios sociales en el sistema público, ni que decir, tiene la atención psicológica que tampoco se está dando de manera correcta, empezando porque serían pacientes que deberían ser las primeras del todo con una sala bien ventilada para poder hacer una psicoterapia o en un caso de tener que hacer algún tipo de masajes, osteopatía, etcétera, habría que ver qué tipo de aceites, cómo tendría que estar la sala preparada, o sea, que es de una complejidad importante. Y la propuesta de discusión sigue siendo la de siempre. ¿Cuál es la causa de la sensibilidad química múltiple? Quienes pensamos que la cosa va por la mitocondria, vamos bien encaminadas o en unos años tendremos otros estudios. ¿Cómo vamos a diagnosticar en el sistema público y sobre todo en atención primaria, que es la puerta de entrada para toda la población? Sabéis que el 95% de la población en cinco años ha ido al menos una vez a su profesional de primaria. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de las pacientes, la evolución, ver los posibles tratamientos? ¿Cómo vamos a formar a los profesionales sanitarios? ¿Y cómo vamos a cuidar y atender a estas personas cuando ya tengan una discapacidad y no podamos ofrecerles más posibilidades terapéuticas? Bien, pues yo creo que aquí lo dejo. Creo que un poco rápido. No sé si he sido capaz de transmitir la complejidad de esta enfermedad, que tenemos todavía muchas incertezas y más propuestas que realidades absolutas y cosas que yo os pueda decir categóricamente. Pero sí que mi experiencia después de llevar casi 15 años atendiendo a personas con sensibilidad química múltiple, es que hay una serie de cosas básicas que si podemos hacer a tiempo van a mejorar mucho el curso de la enfermedad. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención porque creo que a esta hora y con lo complicado que es este tema, bueno, he notado que me hacíais así de vez en cuando, con lo que entiendo que más o menos he sido capaz de hacerme entender. Vale, gracias. Igual podemos hacer así las preguntas o comentarios o algo que no haya sido capaz de explicar con suficiente claridad. Yo os voy a hacer un apunte. Simplemente que sepáis que las charlas las estamos grabando y se van a subir a YouTube. Os veo tomando fotos y tal, que eso cada uno con el que quiera, ya es libre y lo que ha hecho. Pero que van a estar en YouTube subidas en unos días, en una semana. Entonces, por eso os digo que, bueno, ahí van a estar. A ver, yo quiero preguntar el tema este de las estatinas. Yo tuve un... Bueno, tengo el colesterol alto, los triglicéridos y demás. Entonces, me mandaron tomar también el Cardib. Sí, la adorba estatina. Sí, y lo que me he probado... Yo tengo fibromialgias. Entonces, me notaba muchísimo cansancio y muchísimo dolor muscular. Y también tomaba, yo estoy tomando adiro. Claro. Porque tuve un problema... Un pequeño problema por ahí. Entonces, claro, yo estoy ahora que me noto que algo me está pasando aparte de la fibromialgia. Y mi duda era si puede estar desarrollando una sensibilidad que me da. Bueno... Estoy con esos dos fármacos. Y cuando ha comentado usted el tema de las estatinas y del adiro, ¿se me ha levantado la antenilla? Más que pensar en que puedas tener ese QM por la estatina o el adiro, yo te diré que es que la estatina produce dolor muscular. Es decir, el efecto secundario más frecuente es el dolor muscular y sabemos por qué es. Sabemos por qué la estatina actúa en un sistema de, por así decirlo, depuración que se llama citocromo P450 oxidasa y las estatinas en ocasiones consumen Q10. Con lo cual, tenemos que encontrar, valorar riesgo-beneficio, ¿vale? Con el uso de las estatinas. Sabéis que con las estatinas está habiendo también mucha polémica sobre cuáles son los niveles de colesterol óptimos para un nivel de salud más o menos normal, porque sabéis que se han ido bajando los niveles y en esto la evidencia científica está ahora siendo muy controvertida, ¿no? De tal manera que si es un problema que no se puede manejar con la dieta, en ocasiones, de lo que sí que hay algo de evidencia científica, es con la levadura roja de arroz, que es un producto de herbolario que sí que la Organización Mundial de la Salud ya tiene monografía sobre él, pero sí he de decirte que como actúa en un nivel muy parecido a la estatina, en ocasiones pueden aparecer los mismos efectos secundarios. Es decir, porque demos un producto de herbolario no significa que el producto de herbolario no tenga efectos secundarios, ¿me explico? Pero la levadura roja de arroz, de arroz rojo, perdón, se puede encontrar en herbolarios, se puede hacer la transición y comprobar cómo metaboliza tu organismo el colesterol con ese producto, no entra en la seguridad social, pero sí que es razonable plantear en unos meses hacer un control y valorar. En cuanto al adiro, también dos cosas, qué complicado, cada paciente es un mundo. Dependiendo de lo que sea, si es en prevención primaria, secundaria o terciaria, es decir, el adiro no está discutible en una prevención secundaria después de un infarto, un accidente isquémico transitorio, etc. Pero en prevención primaria, es decir, cuando no ha habido ninguna enfermedad y lo que queremos es prevenir por si acaso que salga, porque hay una placa de ateroma en las carótidas o en algún otro lugar, ahí también hay bastante controversia sobre el uso de adiro en prevención primaria y más en mujeres, que tenemos un sistema también endotelial diferente al de los varones. Entonces, siempre hay que individualizar al paciente, yo creo que en esto no hay trucos y es que es verdad que no los hay, o sea, es que cada paciente hay que ir caminando en una dirección para ver si mejora o no. Pero vamos, las estatinas, yo la causa mayor de retirada de estatinas ha sido el dolor. Claro, hay veces que la simbastatina hay que pasar a la torvastatina, que es el cardil, pero en ocasiones quien le sienta mal una estatina le suelen sentar mal las de la familia. Entonces, yo creo que ese cambio terapéutico no es irresponsable ni es una cosa que no esté sustentada por documentación y yo creo que también los y las médicos tenemos que aprender que vosotras nos tenéis que hacer propuestas y que tenemos, y salvo que sean muy descabelladas, que a mí me han hecho propuestas descabelladas, que he decidido acompañar, porque quien mejor sabe cómo está es el paciente o la paciente. Pero desde la ciencia que yo puedo conocer o incluso me ha tocado leerme, porque claro, de esto te ha tocado leerte cosas desde muchos lugares, porque tampoco hay tanto publicado en las revistas de literatura científica clásica. Entonces, yo creo que las estatinas hay que ponerlas en las personas con dolor en el punto de mira. O sea, si para prevenir un evento isquémico, cardíaco o cerebral vamos a tener una calidad de vida de 25 años hecha una porra, pues eso hay que ponerlo en la balanza. A no ser que tengas una enfermedad cardíaca severa o antecedentes familiares de infartos muy prematuros, etcétera, yo creo que eso hay que darle una vuelta. Y a la medicación que tomáis la gente con fibromialgia hay que darle una vuelta. Siguiendo la misma línea, ¿qué nos puede decir de los beta bloqueantes? Porque es para lo mismo que... Bueno, los beta bloqueantes se utilizan en las personas que o bien tienen un tipo de arritmia que no se pueden controlar con otros fármacos o los beta bloqueantes se pueden utilizar también en el posinfarto. Los beta bloqueantes son de los fármacos que se ha visto que hay mayor evidencia científica que aumentan supervivencia en estos dos casos. Con lo cual, a la hora de retirar un beta bloqueante me lo pensaría muchísimo más que antes de retirar una estatina. ¿Me explico? Porque en ocasiones hay fármacos que no podemos retirar, pero sí podemos igual bajar dosis y ver si están siendo eficaces. Con lo cual, hay que dar ahí una vuelta. Y hay veces que, si el beta bloqueante está produciendo una sintomatología de mucho decaimiento, hay que valorar otros antiarrítmicos, claro. Dependiendo un poco de la patología del paciente. No sé si te he respondido. Bueno, hay que verlo siempre con... En relación al colesterol, si a mí me iban muy mal las estatinas, con dolores horrorosos, pues me mandó el médico de cabecera, pero claro, no lo cubre la Seguridad Social, lo que hay de usted, el arroz rojo. La levadura, sí, de arroz rojo. Y tomo una pastilla de haya, se me está yendo bien. Sí, hay tres nombres o cuatro comerciales en Herbolarios de fácil acceso y yo creo que es algo que ya hacemos cada vez más médicas de primaria. Lo que pasa es que, claro, no entra en la Seguridad Social. Entonces, en teoría, nosotras no podemos recetar fármacos que no entran en la Seguridad Social, pero eso es pactar con el paciente si lo puede costear, claro. Claro, es que ya hay mucha literatura sobre estos productos. Bien. Yo te quiero preguntar. Sí. Yo hace unos años miré el tema de la coenzima Q10. Sí. Y a mí un médico cabecera me dijo que no lo tomase porque engordaba muchísimo. Siempre estamos con lo mismo. Entonces, quería preguntarte si es cierto o no es cierto. Bueno, el ubiquinol en comienzo no tiene por qué engordar porque actúa en el paso 2 a 3 de la respiración celular de la mitocondria. O sea, es un cofactor imprescindible para que ese rendimiento de ATP, ¿os acordáis lo que he dicho? Te dan una molécula de glucosa y te dan 36 fichas de ATP para tirar. En comienzo no tiene una explicación. La Q10 se ha puesto mucho de moda porque es en la antiedad, ¿no? En las cremas y tal. Pero aquí estamos hablando de dosis más altas y de dosis terapéuticas. Claro, la doctora Sara Mígil, que trata a personas con fatiga crónica, en sus protocolos de tratamiento, vamos, el ubiquinol está. Yo con fibromialgia tengo menos experiencia, pero ha habido pacientes que he tratado que han mejorado incluso la puntuación de dolor. No ha desaparecido, pero ha mejorado. Y tiene muy pocos efectos secundarios, el ubiquinol. Hay veces que da un poco de sensación de marcha, entonces eso se resuelve tomando el ubiquinol, no nocturno, sino por la mañana o a mediodía. ¿Vale? Pequeños trucos que hay que irse aprendiendo. ¿Sí? Hay cremas que con solo dar por la cara pasan hasta la saliva. O sea, yo lo noto en la saliva. Una cosa por demás. No puedo usar algunas cremas. Sí, yo diría que las personas con fibromialgia que tengan la sensación de que los productos químicos no les van bien, que procuren cuidar todo lo que hemos hablado de evitar las exposiciones. Yo creo que no estoy dando una recomendación que no esté basada en una evidencia científica leve porque no tenemos estudios, pero sí que estamos viendo con la práctica diaria que en ocasiones hay que hacer ese tipo de recomendaciones individualizando, como hemos dicho antes, a las pacientes. A ver, yo tengo sensibilidad al sol, entonces le comenté a la médica cabecera y me dijo que me diera una crema, es que no me acuerdo cómo era. Es una crema, es pantalla total, es lisdín. Son los 1450 y es la total. Es el extrem este, creo. No, es una que es para el daño actínico. Sí. Pero lo que usted sabe, es que no me acuerdo de cómo se llama, la verdad. Y yo me la doy. Cuando ha comentado que eso puede impedir la absorción de vitamina... Claro. Entonces, a ver qué... Lo que podemos hacer cuando es imprescindible que utilicemos protectores solares porque el riesgo-beneficio de poder las queratitis actínicas a la larga pueden dar problemas. Uno de los consejos que se suele decir es hagamos una vitamina D en sangre y si está baja, pongamos... Solo hay un nombre comercial que entra en la Seguridad Social, por eso lo digo, que es hidroferol. Lo han sacado en cápsulas, antes eran ampollas. Pues yo creo que no es imprudente, puesto que es una vitamina súper importante en el tema de la regulación de calcio-fósforo y sabemos que el calcio, si se arranca de los huesos, puede producir dolor en la unión donde está el tendón tirando de ese trocito de hueso en el que está insertado. No sé si me estoy explicando. Entonces, no es descabellado pedir una vitamina D y suplementar la vitamina D. ¿Qué niveles de vitamina D debemos tener para que no arranque calcio del hueso? Porque el calcio es imprescindible para la vida. Si nosotras no tenemos calcio, nosotros, el organismo lo va a sacar de donde sea y el mayor depósito de calcio son los huesos. Con lo cual, lo va a sacar... O sea, el calcio lo va a mantener en el nivel normal a toda costa. De tal manera que creo que hay que intentar pensar en que la vitamina D, para que esté bien suplementada, hay que pedir también otra cosa que es la paratormona, PTH, que no se puede pedir en primaria, por lo menos en Madrid, yo creo que aquí tampoco. Y en función de cómo estén esos dos parámetros, suplementar. Hay una doctora, creo que es noruega o sueca, que ha dicho que los valores a los que habría que llegar serían 50. Porque son los valores que van correlacionados con calidad de vida y con que el hueso tenga una buena estructura. En ocasiones, cuando hacemos análisis, nos ponen 20, límite bajo, deficiencia, por debajo de 15, moderado o casi normal, 30. Y esos valores hay que revisarlos, porque esos valores los tenemos que referir a calidad de vida. No los tenemos que referir a valores de normalidad que tenga la población, una población que probablemente está toda baja de vitamina D. En otros países se suplementan los alimentos con vitamina D para evitar estos problemas, precisamente. Para evitar que haya que suplementar y para evitar todos estos problemas que produce el déficit de vitamina D. ¿El sol en cualquier hora nos aporta la misma vitamina D? No. O sea, que las peores horas son las que más... Efectivamente. Es verdad que es de sentido común. Las peores horas en las que decimos a la gente no tome usted el sol son las horas centrales en las que más se activa la vitamina D. Es decir, la vitamina D la tenemos en la piel en forma de previtamina. Necesitamos el sol para que pase a otro metabolito que entra al organismo que pasa por hígado y por riñón. O sea, que el metabolismo es complicado. Por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde pues tampoco había falta crema y sigue habiendo... Todavía sigue habiendo... Tiene potencial sol. Hay por ahí estudios y... Hasta las 11 de la mañana. Exactamente. O sea, la cosa es combinar el evitar un problema en la piel con aumentar nuestras dosis de vitamina D si no queremos tomar suplementos. Hay veces que la vitamina D no la absorbemos y aunque tomemos el sol nos hacen unos niveles y están muy bajos. Pero bueno, esos son también ya casos especiales. Cuanto más mayores menos absorbemos también la vitamina D como otras vitaminas. Bueno, es buscar el equilibrio. Dicen que es suficiente. Hay un estudio de una... Es que lo voy a decir de memoria pero bueno. Hay un estudio de una residente de salud pública en Barcelona que nos lo presentó hace años que hablaba que 10-15 minutos en horas centrales del sol cuando aconsejamos no tomar el sol sin protección solar sería capaz de activar la suficiente vitamina D como para subir los niveles menos las épocas de otoño-invierno en la que prácticamente toda la gente que estamos en esta sala seremos deficitarias en vitamina D. El problema de la vitamina D es que en los alimentos no es fácil encontrarla entonces sí, estabas bien informada es un estudio que salió hace ya tiempo es un estudio que se hizo en Barcelona y que fue muy interesante porque se vio los niveles de vitamina D en función de las horas que se tomaba a qué hora se tomaba el sol y cuántos minutos se tomaba el sol. Sí, yo lo que suelo aconsejar a mis pacientes es eso 10-15 minutos en horas centrales poquito a poco para no quemarse la piel salvo que haya un antecedente de cáncer de piel o de melanoma por supuesto o un tipo de piel muy clara que va a ser peor el beneficio o sea, va a ser mayor el riesgo que el beneficio y la vitamina D la podemos suplementar y insisto entra en la seguridad social y es fácil o sea, que no es un fármaco complicado de conseguir ni de tomar. Yo quería entender antes el relajante muscular algunos relajantes muscular en las pacientes con sensibilidad química múltiple estarían contraindicados en fibromialgia en comienzo no salvo que produjeran efectos secundarios que entonces habría que cambiarlos por otro o sea, una cosa es contraindicación porque está interactuando con ese mecanismo que hablamos y otra cosa es que a cualquier persona le sienta bien la aspirina y a una no pues bueno pues entonces eso hay que hay que tenerlo en cuenta Respecto a la vitamina D llevo un año y medio suplementándome con Deltius Deltius 25.000 Unidades UI Unidades Internacionales Eso y bueno pues mis niveles siguen estando bajos en vitamina D pero nadie hace nada al respecto ni la reumatóloga ni la médica ¿Y cómo estás usando el Deltius? ¿Una vez al mes? Claro Hay un problema con la vitamina D que os he dicho también que vais a entender bien con la microbiota intestinal el problema de tomar vitamina D una vez al mes es que si ese día es el que has tenido peor el intestino estás jugándote el tratamiento de un mes a un día hay veces que la propuesta es utilizar por ejemplo el hidroferol que es muy fácil porque vienen ampollas no el de cápsulas nuevo y tomar unas gotas al día de tal manera que cada día tomas una pequeña dosis que es la equivalente a la de un mes pero no te la juegas a que ese día hayas tenido diarrea si tú el día que te has tomado el tratamiento has tenido diarrea no has digerido bien o por lo que sea ha pasado lo que sea a nivel intestinal evidentemente no has aprovechado esa vitamina D ¿Me explico? Hay veces que esos truquillos los solemos hacer así Es que precisamente es lo que a mí me pasa que estoy en constante diarrea entonces tengo muchísimos procesos diarreicos Claro habría que valorar ese proceso diarreico si es por un sobrecrecimiento bacteriano como hemos hablado y además habría que valorar que en vez de tomar el suplemento una vez al mes a ver hay otras vitaminas D de herbolario que son en cápsulas que tienen muchas menos unidades pero son de toma diaria entonces ahí te la juegas menos pero incluso con este truco que hablamos incluso sin darle muchas vueltas ni siquiera a diario la ampolla en la jeringa dividirla en cuatro veces y en vez de tomar una vez al mes la ampolla entera tomar diferentes semanas un cuarto de ampolla ¿Me explico? O sea intentando que tu intestino si está en esas circunstancias alguna la absorba malo será que todas las veces que la... pero bueno si es una diarrea crónica eso hay que estudiarlo ¿eh? porque las diarreas crónicas impiden la absorción de los tratamientos Sí, sí aunque se llame colon irritable pero si tú haces cinco deposiciones ese día pues evidentemente como haya tocado que no ha llegado bien al estómago y en ese momento has hecho pues no has absorbido pero ese medicamento u otro o sea esa vitamina u otros medicamentos ¿eh? No, no es que sean gotas es que el truco porque ha habido pacientes que nos ha pasado eso es que el hidroferol que es una ampolla que entra en la seguridad social que lleva algo menos que el del tius en vez de tomar la ampolla al mes tomarte cada semana un cuarto de ampolla ¿me explico? o incluso pasar a una vitamina de herbolario lo que pasa que esa no entra en la seguridad social de toma diaria para saber que alguno de los días absorbes la vitamina D es un truco ¿vale? ¿sí? la doctora también con deficiencia y me comentó que se absorbe encima no intestino se puede absorber a nivel de estómago sí pero de todas maneras como tengas un problema de enzimas gástricas te va a dar igual o sea no se te va a ir con la diarrea toda pero claro puedes no no tener un aprovechamiento de esa vitamina de hecho lo importante es hacer la analítica y ver qué está pasando claro si tú no tienes vitamina D a pesar de estarte suplementando correctamente está claro que no y hay veces que hay gente que necesita dosis más altas pero eso ya son casos un poco diferentes porque porque no absorbe nada lo tome con diarrea sin diarrea o sea que no no lo absorbe estoy tomando una de conseguir la farmacia que era para diario pero tengo un problema de que yo no tengo de sí y me costaba mucho digerirla bueno claro puede pasar también entonces bien que me la vitamina D la doctora y me dice ella pues no están que nuestros niveles de vitamina D claro es que con la vitamina D también hay mucha polémica ahora porque hay mucha gente que dice ¿por qué todo el mundo la tenemos baja? esto no será que es que hay que tener no digo que haya que tenerla baja pero ¿cómo dándonos el sol no tenemos? joli pues porque no estamos absorbiendo la vitamina D a mí no me parece tan complicado de entender y si una de las medidas de salud pública tuviera que ser suplementar la alimentación pues que la suplementen ¿me explico? estamos hablando de suplementar cereales o sea estamos hablando de no de suplementar con suplementos sino que en otros países igual que se suplementa con otras cosas o el flúor del agua para los el tema de las caries que bueno y también hay mucha polémica sería cuestión de ver qué medidas de salud pública hay que tomar porque nosotros no somos individuos en mitad de la nada somos personas en nuestro contexto otra cosita la vitamina B1 que habló ¿la B1? ¿la Bnerva? ¿la puede tomar una persona? la vitamina B1 tiene una ventaja frente a las otras vitaminas hay unas vitaminas que son hidrosolubles es decir que si me paso se eliminan por orina y la B es una de ellas ¿vale? hay otras que si me paso no se eliminan porque se acumulan que son la A la B de dedo de la que hemos hablado la E y la K por eso hay vitaminas que ponemos en ciclos y vitaminas que podemos poner diarias y por eso hay algunas que no utilizamos seguidas entonces la B1 se podría utilizar pues si no eres alérgica lo único que es tomarte un medicamento que igual no te hace falta o sea una vitamina pero en comienzo esas de las que no te podrías pasar fácilmente de dosis porque las dosis se eliminarían las que te sobraran se eliminarían por orina ¿me he explicado? o sea hay unas que se acumulan y otras que no estas de las que no se acumula la B1 B de Barcelona a ver la vitamina B1 no se suele medir en sangre y lo pueden recetar sobre todo en las personas que tienen problemas de polineuropatías muchas veces se receta la B1 la B12 que esa tiene que ir intramuscular porque no se absorbe a nivel vía oral con facilidad o sea que ahí lo que pasa de la B1 en sangre en una analítica normal no se puede pedir la B12 sí perdón un segundito que me parece que hay una pregunta ahí hola yo soy vegetariano ¿sí? y las analíticas me salen muy bien perfectas lo que pasa que siempre me queda la duda de que si por ser vegetariano yo tengo fatiga crónica puede haberme afectado pero no yo creo que no pero es una cosa que siempre la he estado dando vueltas y cuando algunas veces me hacen analíticas lo que hago es la pregunta a ver si están bien hombre yo no he leído nada de fatiga crónica y vegetarianismo es decir en comienzo un paciente vegetariano que esté bien alimentado por alimentación variada ¿vale? no debería tener salvo la B12 que hay que cuidarla porque la B12 es una vitamina que cuando no solo está en la carne pero es donde es como mejor se absorbe o el hierro que también está en la carne carne roja pero en comienzo un vegetariano que hace una dieta variada y la cuida no tiene por qué tener en sí mismo un déficit vitamínico me explico y yo desde luego de SFC de fatiga crónica y de vegetarianismo no he leído que haya más vamos yo no lo he leído yo creo que no tiene relación muy bien gracias no perdone que no la he oído la B1 pues ahí me has pillado porque te podría decir los de la B los del magnesio pero de la B1 no no lo conozco lo podríamos buscar lo podríamos buscar ahora lo bueno que tiene internet es que se pueden mirar las equivalencias de alimentos con vitaminas de una manera relativamente sencilla y sabiendo que necesitamos 300 miligramos al día en el caso que hemos hablado ahora cuidado no nos empecemos bueno en fin la B1 entre comillas es relativa antinocua pero yo sí que soy partidaria de no tomar algo que no hace falta y sobre todo que lo que tomemos sepamos por qué lo tomamos pero bueno pues bueno se ha ido más a la vitamina D mira me he hecho aquí la exposición de vitamina D bueno pues creo que hemos terminado ¿verdad? muy bien gracias